señores como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te traigo esta increíble figura de las tortugas ninja es de la marca bst y nos trae esta increíble figura de donatello ya que trae un increíble armamento fuera de control porque nos trae una cabeza extra unos lentes un par de manos con el puño cerrado y el segundo par con las manos abiertas para poder tomar las armas aquí nos muestra un arma y aquí nos muestra una cámara para poder grabar porque vienen como transformados vienen a la fiesta con un par de tenis miren nada más que tenis trae y ahorita la vamos a destapar para poderla ver bien de cerca y te invito a suscribirte al canal activar la campanita para más vídeos como estos y bueno ya que estás hasta aquí quédate a ver el vídeo comencemos chéquense nada más esta increíble figura que les voy a mostrar el día de hoy estoy estrenando este esta caja porque la vamos a destapar vamos a ver qué tal vienen para poder comprar las demás es de la marca bst y nos sorprende con una cabeza extra unos lentes un par de manos con el puño cerrado y otro par con las manos abiertas y aquí nos trae una arma y una cámara para grabar y ya vemos su transformación con su chamarra lo primero que les voy a mostrar por supuesto es cómo viene esta increíble caja por si ya la tienes ya sabes cómo vienen y para mis amigos que no la tienen y que no la han podido conseguir la vamos a destapar para que vean y se animen a comprarla o no se animen a comprarla es decisión de mis amigos los coleccionistas y la vamos a ver por lo mientras por afuera vamos a continuar revisando la en este review y bueno aquí vemos que es de la marca bst y es de las tortugas ninja pues obvios los dueños es niquelodio tortugas ninja y aquí vemos el nombre de esta increíble figura que es donatelo le vamos a dar vuelta por atrás aquí empezando por arriba tiene el nombre de las tortugas ninja y quien la fábrica es bst y aquí vemos 31 puntos de articulaciones que trae la figura donatelo aquí nos muestran una figura con la cámara aquí nos muestran otra figura tomando una pizza y aquí abajo nos dice que es una de cuatro chanzas no sé específicamente de que no estará hablando si del color de la chamarra o de los anteojos porque aquí vemos diferente la que yo agarre es como ésta y la tercer figura nos muestra que es una de cuatro chanzas agarrar yo creo que esa figura con morado y blanca la chamarra y los anteojos como de 3d y la cuarta figura que sería un prototipo y es un límite de 100 figuras nada más está diciendo y yo pienso que son puras de donatelo que son 100 figuras que viene con un prototipo espero que tú consigas el tuyo que nos dice que son múltiples accesorios aquí vemos el arma aquí vemos una cara extra y con la cara que viene y los anteojos y una cámara y un par de manos con las manos abiertas y aquí los puños cerrados y bueno esta sería la increíble increíble figura de donatelo espero que les guste la vamos a destapar y bueno a ver qué tal sale esta increíble figura es nueva no sé cómo estén por dentro y la vamos a destapar bueno aquí tenemos a nuestro amigo donatelo le vamos a hacer este un poquito de movimientos para ver cómo viene y qué tal bueno mirándola así de reojo viéndola muy bien como que está bien hecha se tiene este un buen peso para que no se vaya a caer no está muy frágil ni muy este delgado el plástico está muy bien hecha este lo primero que vamos a ver que aquí tiene su cabeza que posee mueve obvio porque trae una cabeza extra se puede remover la vamos a tratar de remover para ver cómo se ve mire nada más así viene cuando le remueves una cabeza y aquí vemos la otra es la que trae la boca abierta que la vamos a colocar y ahí está ahí quedó que quedó mire nada más y ya está y vemos la chamarrita mire nada más es de plástico se mueve un poquito mire como si se puede quitar yo creo si se puede remover vamos a ver si viene puesta y si se puede mover se le puede quitar y aquí vemos el movimiento de manos de codos aquí está el brazo y el codo aquí está y la manita aquí tiene el movimiento de mano ya que podemos intercambiar las manos y de este lado lo mismo para poder ponerlo en una superposición y aquí vemos el movimiento de pierna de aquí de la cintura o del pecho no tiene nada de movimiento solamente en las piernas en la rodilla y aquí en el tobillo no tiene nada nada más se mueve el pie así izquierdo y derecho solamente no tiene para arriba ni para abajo y de este lado también lo mismo nada más su rodilla y su pierna y aquí entre pierna mire nada más aquí se ve que se mueve aquí está mire nada más este y este el de aquí de la pierna ahí está es lo que mueve esas son las pequeñas articulaciones de esta figura este creo que sí está muy bien está muy bien hecha tiene para ponerlo en posiciones ya que tiene 31 articulaciones podemos ponerlo en posición de batalla para que pueda pelear y esta es la figura de donatelo ahora vamos a ver los accesorios que trae esta increíble figura la primera que les voy a mostrar es su espada medio espada mire nada más parte de un palo y la espadita que viene de este lado así sería está está un poco frágil se puede mover está suave mire nada más y bueno esto sería el arma tiene buenos colores aquí está mire nada más y este sería el arma la vamos a poner de este lado y el segundo accesorio que vienen que serían los lentes mire nada más sus lentes aquí está de este lado son los lentes vamos a ver si los podemos poner el muchacho y ahora vamos con la cámara para grabar que sería como las de antes mire nada más una cámara para grabar y aquí se mete el caseta que sabría y aquí empezamos a grabar y esta es la cámara que trae de sus accesorios de la tortuga ninja tonatello ponemos de este lado y vamos con el par de manos que trae extra vamos a empezar con los que vienen con los puños cerrados mire nada más esos son los que vienen con el puño cerrado y el otro par viene con las manos un poco abiertas para poder tomar el arma o la cámara para grabar o las lentes mire nada más aquí están aquí también el detalle y aquí vemos que tiene un poco de articulación nada más que lo podemos hacer con cuidado que no se nos vaya a romper siento que está un poco frágil aquí está lo quiero mover pero no lo quiero tronar y de este lado también es el parte de la de la articulación no sé si se puede ver que se mueve está ahí está y aquí lo vamos a poner las del puño cerrado también lo traen así y también nos trajo este sticker para poder pegarlo con la marca de bst y una corona aquí arriba es un sticker y también nos trajo esta pequeña estampa de donatelo mire nada más increíble para seguir coleccionando las tarjetitas ya que están de moda ahorita aquí está la tarjeta de donatelo estril estil mire nada más cromada color verde aquí en la tarjeta nos está diciendo que donatelo es el cerebro del grupo tiene una habilidad increíble para entender cómo funcionan las cosas desde robótica informática motores de combustión sistema de propulsión de cohete hasta la luz infrarroja y es mucho más donny es el genio del grupo autodidacta certificado mire nada más que increíble lo detalle en esta figura y bueno esa es ese es donatelo el que nos muestra aquí está increíble tarjeta bueno llegamos al final de este gran vídeo espero que les haya gustado me puedes dejar tu comentario para ver qué opinas de esta gran figura de esta edición de esta nueva marca que es bst están realmente increíbles me está gustando estas figuras anteriormente ya les había mostrado una figura de esta que se es la de crank está en mi canal si gustas verla te voy a dejar el la tarjeta aquí arribita de este vídeo para que lo puedas mirar y veas qué tal están estas increíbles figuras y bueno espero que te haya gustado no olvides suscribirte al canal activar la campanita para más vídeos como estos y bueno comparte con todos tus amigos y te espero hasta el próximo vídeo hasta pronto chau